Muy buenas noches, licenciado Simu-san. Les voy a presentar sobre las técnicas de arte plástica. En este caso, les escogí un tema que es rasgado. Y yo voy a hacer el rasgado. El rasgado es muy importante para los niños pequeños, en donde ellos pueden hacer destrezas y habilidades. Y ahí pues pueden reconocer los materiales. Ellos pueden reconocer. Entonces, tengo esta, la cartulina A3, pero le hice en mitad parte, para que se quede muy bonito. Entonces, le vamos a seguir haciendo rasgado horizontal. Podemos hacer horizontal, así. O podemos bajar un lado, como digo, así también. Otro lado por acá. Esto a los niños primeros se les podemos enseñar nosotros. Decirle, yo hago primero y tú haces. Ya, entonces, para no ver, para no tardar un poquito de tiempo, voy a seguir utilizando. Este es recomendable utilizar en los niños peganol. Ya, le voy a poner peganol en una hoja blanca. Ya, entonces, ahora le sigo poniendo, vamos poniendo, entonces vamos a decir, ¿de qué color es? A su vez va a ir clasificando los colores. Vamos a hacer la agua, ¿ya? ¿Y de qué color son? Es de celeste, ¿ya? Ya, entonces, aquí se le puede hacer así rapidita, rapidita, rapidita. Ya, le podemos hacer así. Yo, muy bien, le hacemos así. Ya, terminado el trabajo, ¿ya? Entonces, este es muy importante en los niños. Podemos hacer en la casita con los niñitos también. Le hice en esta parte. Le podemos hacer este color y también se lo hice del otro color, ¿ya? Este se le puede unir así porque es cartulina de largo. Se hace así. Se le podemos unir. Muy bien. Si ves, se me salió ahí. Este podemos utilizar en los niños y es muy importante esto. Y, pues, el trabajo IES les recomiendo para que puedan hacer en la casita y es muy fácil. Muchísimas gracias, licenciado Simo. Y, pues, el trabajo IES les recomiendo para que puedan hacer en la casita y es muy fácil.